Queremos entregarlos acá a Rayito de Sol, entregar estos juguetes que recolectamos y esperemos que los puedan disfrutar los chicos. Como así vamos a seguir recolectando cosas para este merendero. Estuve hablando con la señora que nos dijo que les hace falta también una cocina con horno. Sí, no tienen horno a veces para calentarle el pan, que les dan o para hacerle cualquier cosa. Yo digo, no sé si un horno, una cocina con horno, pero puede ser un horno de esos, los tachos, que por lo menos les sirva a ellos, sea usado o que alguien se lo fabrique. Bueno, está lanzada la propuesta entonces, a ver si alguien puede colaborar. Como decías vos, acá se hacen comida para los chicos, incluso también a lo mejor alguna torta, algo por el estilo, que siempre un horno es sumamente necesario. Sí, el horno siempre ahí pueden hacer tortas. Lo que sí también, vamos a estar pronto con ellos, vamos a estar en la plaza. Les voy avisando con tiempo, recolectando alimentos no precederos, porque nosotros no pedimos plata. Pedimos alimento o cualquier material que les haga falta al comedor, lo vamos a estar recolectando. Vamos a decir, igual que como hicimos con los juguetes, vamos a estar en la plaza juntando alimentos para este comedor. Estela Díaz, una de las responsables de Rayito de Sol, agradeció la colaboración de la filial Celeste. Es la primera vez que veo que vienen la gente, y yo le agradezco mucho, porque hay muchos chicos que no traen sus regalos. Bueno, menos les doy gracias a estos chicos, y a veces mucha gente más también, y que quiera donar para los chicos, no hay ningún problema, más vale que sí. Bueno, como usted dice, uno a veces no se da cuenta, pero las necesidades económicas existen, y no tienen los papás para comprar un regalito, por más económico que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí no tienen ni para comer, más vale decirle así, ni para comer. Sí, sí, sí. Así que bueno, bienvenido a ustedes los regalos por chicos. Bueno, César también habló de la necesidad de un horno. Tienen una cocina, pero el horno no anda. No, no anda el horno. Sí, sí, no funciona. Hace rato que no, me dan muchos bizcochos y quisiera canelentarlos en un horno, pero no tengo. Claro. Así que... ¿A ustedes les llegan a veces los bizcochos del día anterior, o algunos otros elementos ya oreados, digamos, y es sumamente necesario el horno? Sí, sí, sí. Sí, llevo mucho a veces bizcochos anteriores, o más, lo que factura, esas cosas, pero no tengo en qué calentarlos. Así que...